Hola a todos, soy el licenciado Diego Adán López. Los saludos desde el Departamento de Geología, más precisamente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y hoy quiero charlar un poco con ustedes sobre unidades litroestratigráficas y todo lo que corresponde a esta unidad para desarrollar un poquito más el tema y con algunos ejemplos en nuestro país bien puntuales. ¿Qué les parece si comenzamos? Hay consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo, ¿qué es una formación? Y una formación es una unidad litroestratigráfica formal que define cuerpos de rocas caracterizados por unas propiedades litológicas comunes. La disciplina geológica que se ocupa de las unidades litroestratigráficas es la estratigrafía. Estos han de ser representables en mapas geológicos, usualmente en una escala de 1.50000 a 1.25000. Cuando hablamos de formaciones geológicas, automáticamente tenemos que saber que nos referimos a, como por ejemplo, paquetes sedimentarios que se presentan de esta forma, con sus estratos característicos. Definiciones a tener en cuenta cuando hablamos de este tema, como por ejemplo grupo. ¿Qué es un grupo? Es una unidad litroestratigráfica de rango mayor que comprende dos o más formaciones adyacentes. Una unidad litroestratigráfica, por ejemplo, nos habla de volumen de materiales diferenciados por sus características litológicas. ¿Y qué es litología? Una litología es la parte de la geología que estudia las características de las rocas que aparecen, constituyendo una determinada formación geológica. Y acá me quiero detener con que los grupos pueden, no nos olvidemos, contener dos o más formaciones geológicas. Las formaciones geológicas, por lo general, están contenidas dentro de los grupos. Muy bien. Ahora, también tenemos que hablar de los ambientes que generan este tipo de materiales sedimentarios, como por ejemplo, los ambientes eólicos, los ambientes glaciares, los ambientes lacustres, los ambientes marinos, y por último, los ambientes fluviales continentales. Esta dinámica de sedimentación, como podrán ver, es totalmente diferente, y cada roca sedimentaria posee su característica. Van a ser diferentes. Por lo tanto, cuando hablamos de estratos, tenemos que saber que un estrato es el resultado de la actividad interna del planeta que modifica la superficie terrestre. Esto da lugar a la aparición de sedimentos y se van depositando en capas, y a esas capas es lo que nosotros llamamos estratos. Bueno, los estratos, como sabemos, se presentan de diferentes formas en la naturaleza, muchas veces de esta forma paralela, otras veces poseen inclinación, producto de alguna actividad tectónica. Esta actividad tectónica puede ser compresiva, como en este caso que se presenta en pliegues, y otras veces de formas paralelas, y de esta forma se pueden identificar los ambientes que fueron sucediendo en tal o cual periodo. Bueno, en el ejemplo que les quiero dar es, tenemos que trasladar un poco en la era paleozoica, más precisamente en el periodo ordovísico, finales del ordovísico, principio del silúrico, y nosotros en nuestro país tenemos un ejemplo muy característico en la región oriental, más precisamente hacia la zona de cordillera, nosotros contenemos un grupo ahí, tenemos un grupo bien diferenciado, que se llama el grupo K-Acupé. Este grupo posee tres formaciones, no nos olvidemos que las formaciones están dentro de los grupos, o podemos decir que los grupos contienen formaciones, este grupo tiene tres formaciones, pero tiene una característica, que es una secuencia clástica, más gruesa del evento marino transgresivo del ordovísico silúrico, podemos mencionar también que la rápida sumersión de la secuencia fluvial inicial, representada por la formación paraguari, con aproximadamente 15 metros de espesor, o sea, que este paquete sedimentario tiene 15 metros de espesor, es una indicación de que el mar invadió y cubrió el sistema fluvial con gran velocidad. No nos olvidemos que de los ambientes sedimentarios que les mostré anteriormente. Muy bien, tenemos un mapa geológico de la zona bien representada, donde, como podrán ver, cada material está indicado a cuál periodo pertenece, y como podrán ver, esta zona corresponde al ordovísico silúrico. Muy bien, más precisamente podemos identificar que el grupo que ACUPÉ tiene en la base, está constituida por sedimentos de grano grueso con capas conglomeráticas que pasan gradualmente a areniscas. En el cerro Jú, que está por encima, cada una de las secuencias y sus estratos cruzados muestran su inicio con una granometría más gruesa. Y en el techo tenemos la formación tomatí, que está constituida por areniscas friables y también sacaroides. Esto quiere decir que se disgregan, son rocas sedimentarias mucho más frágiles que las anteriores. Pero para saber bien de qué estamos hablando, tenemos que saber de qué tipo de rocas sedimentarias nos muestra esta formación paraguari. La formación paraguari está constituida por conglomerados, la formación cerro Jú por areniscas de tipo rojizas y la formación tomatí es una arenisca mucho más friable, mucho más frágil. Estos tres tipos de rocas tiene el grupo KQP. Bueno, espero que les haya servido esta presentación, este pequeño resumen de lo que son paquetes sedimentarios, distoestatigrafía y para trasladarnos un poco también a nuestro país e identificar bien dónde tenemos un grupo. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.